¿Qué piensas de su sensación de esta derrota y si cree que fue un partido circunstancial o en verdad les pasó por encima el rival? ¿Tú qué piensas? ¿Qué les pasó por encima? ¿Sí? Te contestaste. Sí, de acuerdo. Porque además la sensación del primer tiempo había sido buena, con control, con llegadas, con momentos muy buenos. Después viene un desajuste ahí, donde quedamos a la mitad de un par de recorridos y bueno, Charlie hace ese gol. Después nos cuesta, pero cuando el equipo empezaba nos encontramos con el segundo gol, que te soy sincero, ni lo vi. Estaba volteando, no sé qué pasó, nos rematan, es un tiro a esquina. Entonces, sí, ahí ya nos costó un poco más, pero estoy de acuerdo. El equipo de repente, ante uno, no tenemos esa respuesta que seguiremos buscando. Mira, no me voy a meter mucho en el arbitraje. Yo creo que ellos vienen a hacer su trabajo, no tienen nada en contra de nosotros. La verdad es que no he visto las jugadas, no he visto ni el penal que nos marca en contra, ni una acción con Omar ahí en el primer tiempo que podría cambiar el rumbo del partido. Pero bueno, lo veremos y no nos meteremos en esa parte. Nosotros nos enfocaremos en seguir trabajando. Yo podría tener muchos pretextos y venir aquí y decir cantidad de cosas y buscar alguna excusa, que si el proyecto, que si el proceso, que si la directiva, que si la idea. Ahorita estamos los que estamos y los que vamos a poner la cara y la seguiremos poniendo hasta que los jugadores, que son los que nos responden en el campo, nos sigan respondiendo de la manera. Porque yo lo único que quiero recalcar es, el compañero acá dice que nos pasaron por encima, yo vi un equipo entregado al 100, al 100, corrió, luchó. Venimos de un partido de dos días y ellos vienen de un partido de cinco y nosotros corrimos como locos. Quisimos, buscamos parte del fútbol y parte de un proceso y parte de eso, sí. Pero nosotros no vamos a poner pretextos, pondremos la cara, necesitamos a la afición, la necesitamos bien. Sí, la necesitamos bien y buscaremos. Yo pondré la cara en todo momento y en este momento que es difícil, sí, es difícil. No tengo la experiencia como para haber vivido estos momentos, pero la experiencia para mí es la calidad con la que respondes hasta este tipo de situaciones. Y la buscaremos a muerte todos los días. Gracias. 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 Gracias.